Hola, te he traído aquí fuera de la oficina porque creo que es, no sé, más distendido. Sí, claro, claro. Yo es que nunca he tomado café fuera, la verdad. Yo sí, me gusta, me aireo un poco. Sí, sí, está bien airearse, pero yo no lo necesito, la verdad. Pero siempre vuelvo a la hora. Ay, nadie te lo discute. Ah, pensaba que me iba... ¿Ibas, por favor, tratarme de tú, que llevamos muchos años juntos? Pensaba que me ibas a hablar de eso, no sé. No te iba a hablar de eso, no. Me parece muy bien que tomes café fuera de la oficina. Claro, por ley podemos hacerlo, ¿no? Sí, sí, claro, claro, pero no te iba a hablar de eso, ¿eh? Ni de fumar en la terraza que sabes que no se puede. Es que a veces no puedo aguantarme. Ya, pero es que no se puede. ¿Has visto un cartelito que hemos puesto de se prohibió fumar? No sé, no me había fijado. Pues es grande el cartelito, ¿eh? En la puerta, en el medio, prohibido fumar en la terraza. Pero la terraza está al aire libre y... Al aire libre, claro, claro, sí, sí. Pero si pone prohibido fumar en la terraza... Sí, claro, está. Pero oye, pero bebe mujer, que se te va a quedar frío. No importa. Pero tampoco quería hablarte de eso, ¿eh? De si fumas, que ya de por sí me parece malo para la salud, ¿eh? Y además es que se queda la terraza hecho un asco porque deja las colillas por cualquier sitio. Pero yo las recojo y me las guardo. No siempre. Pero me alegro, ¿eh? No, no, quería... Solo quería decirte que... Que estás despedida. Aquí tienes el finiquito. Pero un momento. No puede despedirme. Pero trátame de tú, por favor. No sé si voy a poder. ¿Por qué me despides? Bueno, pues mira, tenemos reducción de plantilla. Además, creo que tu trabajo no está a la altura de las exigencias. Y sinceramente, me cae muy mal. Siempre estás con esa risita que tú quedas dando a los cojones. Bueno, tranquila, ¿eh? Seguro que encuentras algo mejor. El café te lo paga la presión.